El frío calentemos un poquito más y la vuelta vamos a dar Y colores, coja huevos, que esta tarta a los del mar no los cogemos Y colores, coja huevos, que esta tarta a los del mar no los cogemos El frío calentemos un poquito más y la vuelta vamos a dar El frío calentemos un poquito más y la vuelta vamos a dar Y colores, coja huevos, que esta tarta a los del mar no los cogemos El frío calentemos un poquito más y la vuelta vamos a dar El frío calentemos un poquito más y la vuelta vamos a dar Y colores, coja huevos, que esta tarta a los del mar no los cogemos